Hoy, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá y del Día del Ejército Nacional, reafirmamos ante Colombia, ante las comunidades, ante nuestras familias, ante nuestro pasado y como promesa del presente, el compromiso férreo de los casi 250.000 hombres y mujeres integrantes del Ejército Nacional de continuar trabajando con compromiso, dedicación y profesionalismo por la patria, por su gente, por su progreso, por su futuro y contribuir a hacer de Colombia un mejor lugar para vivir. El 7 de agosto de 1819 se libró la Batalla de Boyacá, importante hazaña militar que condujo a la independencia de Colombia y gracias a la valiente entrega de los soldados criollos, donde el juramento de proteger la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional se ha mantenido, en nuestra esencia y en los miles de apellidos que han integrado esta familia militar. Y es precisamente ese compromiso de continuar protegiendo lo que los colombianos más quieren, que estamos presentes en el territorio nacional, trabajando de la mano de las comunidades, siendo cercanos, respetuosos de la Constitución, custodios del medio ambiente, garantes del desarrollo y aliados del bienestar de quienes más nos necesitan. Aquel ejército patriota, conformado por jóvenes, que con ideales de libertad lograron lo que podría considerarse imposible, derrotar las sólidas filas españolas, quienes empezaron a escribir desde la vocación, la historia de un ejército siempre presente y siempre dispuesto, uno que siempre ha protegido y protegerá lo más valioso de cada colombiano. Sea hoy también la oportunidad de rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres de todas las épocas, que han hecho posible con su entrega, abnegación y valentía, el cumplimiento del deber constitucional, honrar su memoria y su nombre, diciéndoles que continuamos su legado de compromiso. Para todos los integrantes del Ejército Nacional, mis más sinceras e infinitas gracias por su constante labor de servicio y profesionalismo para con todo el pueblo colombiano. Y a sus familias, gratitud infinita por estar siempre ahí, apoyándolos. Debemos continuar, debemos mantenernos firmes en nuestro juramento. Compatriotas, tengan la confianza y la certeza de que seguiremos trabajando. Que Dios nos ilumine para continuar protegiendo lo que más quieren. Bajo la premisa... ¡Patria! ¡Honor! ¡Gratta! Ejército Nacional Patria Honor Lealtad